Un grupo de legisladores afines a Alejandro Alito Moreno convocaron a una reunión interna de integrantes del Senado del Partido Revolucionario Institucional para tratar asuntos urgentes e impostergables de la organización interna. Pero, ¿cuáles son estos asuntos? En pocas palabras, este grupo de simpatizantes de Moreno planea retirar al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong como líder del grupo parlamentario. Esta información la dio a conocer la periodista parlamentaria Leticia Robles de la Rosa, quien también informó que siete de los trece senadores del PRI convocaron a una reunión para discutir la permanencia de Osorio Chong al frente de la coordinación del grupo parlamentario. Los responsables de la convocatoria serían Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Silvia Beltrones Sánchez, Manuel Añor Bebaños, Claudia Anaya Mota, Mario Zamora y Ángel García Ayáñez, quienes se han identificado como miembros afines al grupo de Alito Moreno. De acuerdo con el informe, el plan de los siete miembros del PRI en el Senado sería la destitución del coordinador parlamentario para nombrar a Manuel Añor Bebaños como el nuevo encargado del puesto. A todo esto, el líder de la bancada PRIista recalcó en una entrevista publicada en el sitio web del Reforma que la convocatoria es ilegal, pues él es el único que por reglamento puede llamar a reuniones, pero aclaró que si el grupo se lo pide, se apartaría de la coordinación. Además, atribuyó el intento de remoción al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, con quien ha tenido diferencias ya que con la gradual pérdida de los estados gobernados por el PRI en las elecciones más recientes, Osorio Chong ha dado a conocer su inconformidad con la labor realizada por Moreno Cárdenas. Dicha postura lo llevó a enfrentarse al interior del partido, lo que provocó una división en dos grandes grupos. En ese sentido, tanto Osorio Chong como Claudia Ruiz Massiu implementaron una campaña para buscar la renuncia de Moreno de la dirigencia del partido, aunque nunca consiguieron cumplir su objetivo. La rivalidad se ha extendido hacia el próximo periodo de elecciones, pues los dos personajes han ganado terreno en su intención de evitar la permanencia del dirigente actual. En el mismo sentido, a mediados de febrero, Osorio Chong hizo un llamado a los dirigentes de todos los partidos políticos a respetar los asuntos internos que solo le competen a los legisladores. Los dirigentes tienen que entender que aquí hay coordinadores, que son los que nos entendemos entre sí y con los otros y nos tienen que respetar y, por supuesto, vamos a seguir trabajando de la misma manera, nosotros internamente, en los trabajos que obedecen al Senado de la República. De la misma manera, Osorio ha mantenido una postura crítica con Moreno en torno a las investigaciones que le sigue la Fiscalía de Campeche, por supuesto en enriquecimiento ilícito. Tras todos estos enfrentamientos, la reunión para destituir a Osorio Chong acontecerá meses antes de un momento clave para el PRI, ya que en el 2023 se tiene programado el periodo electoral para elegir a gobernadores en el Estado de México y Coahuila, los últimos dos bastiones PRIistas en la República. ¿Y tú qué team eres? ¿Crees que Alito logre destituir a Chong? Queremos saber tu opinión.